Hola a todos, ¿cómo están chicos? Soy DicpaChensei y estoy aquí en QuaidCraft de Hypixel para comer una aventurita. Les recomiendo que mire este video de alta definición, como también les invito a que me sigan en Twitter para que no se pierdan ninguna de mis aventuras. Vamos a ver qué tal sale esto, hace bastante que no fue un QuaidCraft, pero bueno, queremos no manquearla. Quiero comentarles algo y se los voy a comentar al final del video porque no me quiero distraer. No, ¿qué tal? Me tapó. Vamos a ver, tengo un tiempo muy limitado para intentar hacer algo de daño. Me maté por el coso mal, así que bueno, vamos a ver cómo sigue así, vamos a pegar un poquito. Y la fallé, la fallé, la fallé mal. Y la volvió a fallar, pero también la falló, así que la falló, la falló, y la volvió a fallar, pero bueno. Vamos, vamos a ver, vamos a ver qué podemos llegar a hacer, hace bastante, nos vamos a que no me extraña. Bueno, si me la llevé, yo por lo menos me la llevé. Vamos a ver qué podemos llegar a hacer, ahí, 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 ahí. Se te empieza, lo que quiebra. Lo que pasa es ver, lo que está tirando. con dispa no vamos que se puede no, la falle no, que malo que soy no se me da cuenta todavía no, la voy a morir, la falle no, que malo manco tengo que ser vamos, vamos, vamos y pide el tiro vamos, vamos, que esto se puede muy, mucho más vamos, vamos, que se puede tenemos que llegar a ganar ay, hijo de puta no, 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 no no, no, no es la ametralladora que tienen vamos, vamos a poder lograr agarrar a alguien ¿lo van a ellos? no no me lo corto encima lo tiro el pedo lo tiro ya el pedo bien, vamos ahora intentemos llegar a los 8 por lo menos ¡Vamos! ¡Dispas! ¡No! ¡No! ¡Me lo robaron! ¡Hijo de puta! Encima tenía el ametrallador y no la puedo ocupar ¡Vamos! ¡Dispas! ¡Vamos! ¡Dispas! ¡Quiero llegar a 8! ¡No puede ser! ¡Puta vida! ¡No! ¡Me lo robaron! ¡Ay Dios! ¡Mi internet no me ayuda! ¡No! ¡Y lo tiró después de que me sacaron! ¡Vario! ¡Lo tiró para cualquier lado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por lo menos llegamos a las 9 con la super ametralladora! ¡Pudimos quemar algunos cuantos! Bueno chicos, lo que yo les quería comentar es que Hoy día como ustedes muchos deben saber Se estaban a la venta las entradas para la Minescon La cual es la convención mundial de Minecraft La cual este año toca en Anaheim California Y bueno, logramos adquirir un ticket para DIPA 86 Que así que Nos vamos a ver seguro en la Minescon Que voy a traer varias novedades Igual falta bastante tiempo para que Ya podamos partir O sea, es en septiembre Así que vamos a tener Más o menos unos 5 meses de mola Para tener las demás cosas Pero bueno, ya tenemos reservado nuestro lugar en la Minescon Los que quieran participar de la Minescon En mi Twitter Tienen un acceso Y pueden comprar el ticket Recuerden que nada más hay 12.000 tickets a la venta Y ya se han agotado los del primer día Solo tienen mañana, es la última vez que hay Entonces bueno, chicos Si les gusta Quieren participar Lo único que tienen que hacer es Comprar el ticket Y bueno, nos vemos en la Minescon Si les gustó este video Manito arriba Compartan el video Y suscríbanse Nos vemos en un próximo gameplay Recuerden Disculpen una cosa antes Que me olvide Diminutos 3 No lo he podido subir Porque tengo un problema Sobre Diminutos Ya lo van a ver en el próximo episodio Bien, bien, bien lo que es Pero no quería dejar de subirles Minecraft a ustedes este viernes Así que sin más chicos Me despido Y nos vemos en un próximo gameplay Chao, chao